Hola amiguitas, les voy a compartir esta linda puntada que es de una servilleta que me regaló mi amiga Lilia González y yo la voy a poner en esta africana, pero esta la base va con listón y miren yo le voy a poner este listón que es amarillo para hacerla igual del mismo color y vamos a empezar rayándola así y con una separación pues más o menos de la misma del mismo tamaño de listón para hacer luego un cuadriculado. Bueno amigas ya lo rayé así, ahora vamos a empezar a cuadricular más o menos a esta distancia dejando unos cuadritos del mismo tamaño vamos a cuadricular así hasta llenar todo el diseño. Bueno ya quedó cuadriculado así, ahora en cada donde se forma el cruce con un hilo amarillo vamos a ir poniéndole un tachecito a todas, igual así hasta llenar todo vamos a ir poniéndole el tachecito. vamos a ir poniéndole el tachecito a todas, así miren hasta que llenemos todo el diseño, bueno pues ya llené todo el diseño con tachecito, ahora con un hilo de este que es del hilo de carrete metálico vamos a ir formando unos pétalos, vamos a ir agarrándonos así del mismo tachecito para irlos formando en algunos va a pasar doble miren aquí como no se alcanzó a formar el tache, aquí le vamos a pasar con un pellizquito a la misma tela así miren bueno aquí ya terminé un pétalo, bueno una florecita y ahora para pasarnos al siguiente nos pasamos por abajo del listón así miren por abajo del mismo listón nos vamos a pasar para empezar a hacer la otra florecita así aquí ya está el primer pétalo acá agarramos el otro así 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 y así nos vamos a ir así hacia arriba formando todas las florecitas y donde tengamos que pasarnos para formar en la otra solamente nos pasamos por abajo del listón pero así se tienen que formar las florecitas miren así miren bueno ya le avancé un poco solo que con este hilo como que no se aprecia muy bien les voy a hacer una pequeña muestra con un hilo negro para que vean más o menos que si se ve mejor así miren de una orilla vamos a empezar aquí en el tachecito agarrándole así para darle la forma para formar el pétalo de la flor así como aquí ya es en la orilla ya no se alcanzan a formar bien los pétalos entonces vamos a agarrar un pedacito de tela para que se alcance a formar así miren aquí ya nos pasamos al otro y aquí si nos agarramos del tache para que se forme miren aquí nos pasamos hacia el otro lado así y agarramos el otro tache así aquí le damos otra vuelta así nos metemos aquí así miren y de aquí por abajo del listón nos vamos a pasar al otro lado para formar la otra florecita y aquí luego luego en este tache que está aquí lo vamos a agarrar y vamos a formar aquí otra vez otra florecita del tache del medio nos vamos a ir agarrando para formar la florecita así miren aquí en este tache nos vamos a pasar aquí ya para el otro así para agarrarnos de aquí de este así miren aquí ya nos pasamos para el otro igual aquí agarramos este otro para darle forma a la florecita aquí miren nos pasamos para acá así para agarrar el otro así miren así miren agarramos este así igual nos volvemos a agarrar aquí de este miren ya se forma y de aquí acuérdense que nos vamos a pasar por abajo del listón así para pasarnos al siguiente aquí igual luego luego agarramos el que sigue ahí así y vamos a agarrar el del medio para formar la flor miren así nos agarramos ahí volvemos a pasar por aquí pero ya pasándonos al siguiente miren así ya vieron agarramos este así volvemos a agarrar el del medio así agarramos este de acá igual acá agarramos este de acá así nos volvemos a agarrar de aquí mismo así igual agarramos de acá otra vez aquí ya para pasarnos por abajo del listón para el siguiente bueno amigas pues ya terminé las africanas aquí están las dos ojalá les agrade y gracias Lilia por tu linda puntada un minuto y gracias no 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 Gracias.